Vamos ahora con tres noticias del mundo que tenés que saber para entender lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y empezamos con la primera noticia que tiene que ver con la imputación en Estados Unidos por cargos federales a Hunter Biden, el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos. Estas imputaciones tienen que ver con la compra ilegal de armas de fuego. ¿Por qué compra ilegal de armas de fuego? Bueno, entre otras cosas, porque él en 2018, estando bajo tratamiento por consumo abusivo de drogas, había ido a comprar armas y cuando le preguntaron, ¿estás bajo tratamiento? ¿Estás consumiendo drogas? Algo que te impide justamente comprar armas en el mercado legal en Estados Unidos, él mintió. Dijo que no, que no estaba bajo ningún tratamiento ni bajo el efecto de ningún tipo de estupefaciente. Ese es uno de los delitos. Además está siendo investigado, aunque aún no ha sido imputado, por evasión de impuestos. Esto en el marco de que los republicanos en la Cámara de Representantes están avanzando con un intento de impeachment, de juicio político contra el presidente Biden. ¿Por qué? Por culpa de Hunter Biden. Porque dicen que este hombre hizo negocios con la ayuda, con la complicidad de su padre, aprovechando el cargo de su padre primero como vicepresidente, ahora como presidente, y que eso es un delito por lo cual va a ser enjuiciado o quieren que sea enjuiciado si le dan los números en el Congreso. Bueno, mientras tanto, hablando del Congreso, justamente en Brasil fue condenado a 17 años de cárcel el primer imputado por aquel asalto a los tres poderes del Estado en Brasilia. Estamos hablando de lo que pasó el 8 de enero de este año, una semana después de la asunción de Lula. Recuerdan, coparon el Capitolio, coparon también la sede del Poder Ejecutivo, coparon la sede del Supremo Tribunal Federal. Bueno, y este hombre fue condenado a 17 años por su responsabilidad. Hay una larga lista de imputados, va a haber muchas condenas más. Esta es la primera, bien rapidito en este caso del funcionamiento de la justicia brasileña. Y nos vamos a hablar de economía con el dato de Uruguay. Preocupante, 2,5% la caída del Producto Bruto en el segundo trimestre de 2023 en relación a el mismo periodo del año pasado. Fue 1,4% si comparamos con el primer trimestre del año. Mucho peor de lo que se esperaba y acá el impacto de la sequía. Esta es la realidad. Recuerdan, la sequía histórica por la cual en Montevideo no se conseguía agua que no estuviera salada. Es decir, había agua en las canillas, pero era un agua que tenía un exceso de sodio, producto de que se habían secado los principales ríos. Esto tuvo un impacto económico gravísimo y queda registrado este número 2,5% de caída del producto.